Bienvenidos al último de las actividades del ciclo de este año de Montevideo, Ciudad Portuario. Nosotros fuimos invitados por Amalia a incorporarnos en la asociación esta especie de red que se está conformando y a participar a través de una propuesta en el ciclo de reflexión en torno al tema que nos convocó. Y a partir de esa invitación estuvimos pensando bastante en... Estuvimos pensando bastante... No, no, es un mensajito. Este... Ah, y fuera otra sede. Ya viene. Ya viene. Ya viene. Demorará unos cinco minutos. Vamos iniciando ahí. Este... El... El ciclo propone una reflexión... Ha propuesto una reflexión desde distintas miradas. A nosotros nos tocó hacer la última sede de este año. Este... Relato existe. Y en ese marco fue que comenzamos a pensar también en quién podía ayudarnos a pensar en torno a eso. Este... Intentamos a Óscar. Pensamos en Alicia, que finalmente la respetamos. Y este... Y bueno, la idea de hoy es básicamente proponer esa reflexión. No se trata... No se trata... Creo yo... No será más que usted decir, pero... No se trata de dar afirmaciones rotundas acerca... Claro. Todos los han pensado... Sí, yo estaba segura de eso. Pero... Más que nada... Todo lo que falta, porque... Claro, sí. Todo lo que falta, porque... Todo lo que falta... Y hasta el final del año. Pero bueno. La idea entonces es proponer un poco esta reflexión. Mirando desde distintos lugares. Nos acompaña entonces Alicia Migdal, que va a ser quien inicie la presentación. Oscar Brando, y finalmente me toca a mí que después de ellos, no voy a tener mucho para decir, Solo cerrar. Este... Lo mío es muy fácil. Y este... Y este... Y... En todo caso al final, si les parece bien, si hay algunas preguntas, comentarios, sugerencias. Las dejamos para el final. Es así. Este... Todo funciona fluidamente. ¿Está? Este... Bueno. Bien. Buenas noches. Yo no sé si voy a cumplir con... Creo que no. Con la premisa. Pero bueno. Con algo cumpliré. Conmigo, por lo menos. Bueno. Todos sabemos que nos hemos criado con el lugar común, aprendido desde la escuela y con distintas complejidades a lo largo de la enseñanza y de la vida. De Montevideo, Ciudad Puerto. De L'Orioplatense, como producto de la rivalidad de Puerto. De Montevideo, como enclave especialísimo establecido por el experimento. En lo personal, yo me crié jugando en la explanada del edificio de la administración del Puerto. Ya que era el único lugar amplio, limpio y seguro donde mi abuelo se faradí y por lo tanto, habitante de Ciudad Vieja, podía llevarme a correr sin sobresaltos. En los años 50, que yo recuerdo, toda Ciudad Vieja era un gran puerto por la actividad, el tránsito y la conectividad interna con el barrio. No era solo un paisaje marco o una duplicación de la cultura del taller de Jorge García, sino un lugar vivo lleno de mercaderías, gente, ómnibus, tranvías, vapores que salían de noche a Buenos Aires y familiares que volvían caminando a su casa, después de bajar del barco, de regreso de una visita a la metrópolis. Para mis abuelos ha habido una gran familiaridad, imagino, entre Montevideo y Esmirna, de donde habían venido. Nunca lo confirmé porque no hablaban con nostalgia de nada. Estaban rodeados de sus paisanos y conversaban desde siempre en su español antiguo. El puerto era también para mí la chata de Buruyú cercana al Neptuno, donde mis tíos nadaban, el Neptuno mismo y las paradas de ómnibus de enfrente, en la boca misma del ingreso al mar. Había una U de la península que abarcaba todo y en ella, la esquina de Buenos Aires, el Indolfo Cuesta, era un lugar privilegiado de ese puerto ampliado, aunque allí ya era en realidad solo el mar, el río Ancho, pero era privilegiado para mí porque ahí vivía una tía. Y ahí se acababa la ciudad, aunque en realidad ya empezaba. Una sensación rarísima saberse en el final de la ciudad y no en el principio. Una sensación invertida que solo compartí visualmente en las películas griegas de Teón de Lóbulos, donde no había un muro de rambla sino una superficie continua a tierra-mar. Probablemente de tanto verlo ya no lo veía yo al puerto propiamente dicho, o a la versión que para mí era el puerto, es decir, toda la ciudad vieja. Unos años más y el puerto iba a estar más presente todavía para mí desde la Facultad de Humanidades, el espacio para la construcción de símbolos del lugar inicial de la conciencia. Mi madre tenía recuerdos personales muy concretos relacionados con los alrededores del puerto, el incendio y hundimiento del Graf Spee, una atracción de feria, y antes el velatorio del cantor uruguayo Carlos Gardel. En ambos había multitudes poblando las calles. Todo esto está en la historia con mayúscula. Yo lo traigo hoy porque antes de conocerlo como historia lo supe por la crónica materna. Diego Verdel, uruguayo, estamos entre uruguayos pero como yo soy medio fanática lo refirmo, pero antes digo los hermanos Podestá, Florencio Sánchez, Horacio Quiroga, Temir Agustín, enamorada del argentino Manuel Ugarte, Julio Herrera, probando suerte al cruzar a Buenos Aires. Toda la condición cultural del concepto de los río platense que se forjó entre la Reina del Plata y Montevideo de la Coqueta, ese horizonte móvil de expectativas que significaba cruzar el charco y cuya numeración admitiría un diccionario de personalidades artísticas y políticas que lo organizaban. Onet y aquí y allá, los argentinos acá, por y contra Perón, los niños que vinieron a Montevideo a pasar su temporada sana cuando la epidemia de polio a finales de los 50, los actores argentinos que se casaban en Montevideo porque había divorcio, las legiones de cinéfilos que venían a ver cine porque no había censura. Qué enorme cantidad de actividad la del vapor de la carrera, esa noche larga atravesando el río para amanecer en el centro de Buenos Aires. Con mi familia hicimos ese viaje en una mudanza que duró solo tres meses y lo hicimos con el perro, ida y vuelta, comprobando la diferencia gigantesca y no solo la cercanía de dos mundos que creíamos tan parecidos. El olor a nafta era distinto y fue durante buena parte de mi vida el olor de Buenos Aires, de lo distinto, de lo parecido, donde estaba colocada la angustiosa diferencia. Volvimos caminando desde el puerto a la casa de mi abuela, al regresar con un perro. Sin embargo, la diferencia percibida en ese lapso a los 14 años de edad resultó abismal, determinó una gran cantidad de hechos concatenados y con su efecto mariposa redireccionó parte de nuestras vidas de manera importante. ¿En qué momento nos damos cuenta de que estamos viviendo en determinado país y que formamos parte de algo mayor que la familia, el barrio, el perro? En cuarto año de liceo, una profesora esclarecida me prestó las bases económicas del bando oriental de Barran y Nahum. Fue mi primer descubrimiento de la compleja rivalidad de puertos que nos definía y de algo más que de la antigas de la escuela y de la bando oriental de la escuela. Yo ya había ido de un puerto al otro en esa experiencia temprana, así que descubrí que había un sentido. Había un sentido. Junto con el estudio de Pedro Salinas sobre Rubén Darío y el breviario de Barran y Nahum, mi adolescencia estudiosa tuvo su rápido shock de sentido. Fue una experiencia tan profunda como la de descubrir el cine en tanto arte o el pozo de Onetti como breve pieza literaria arrasadora. Lo que se busca definir como identidad de alguien en un contexto país tuvo para mí orígenes letrados en estas referencias. Ellas me ubicaron en un país, una región y un vago continente, para decirlo imitando a Borges. El puerto, que era un lugar en un barrio y una estación de ida y vuelta para mis tíos, resultó ser algo más. El bosque de símbolos arrancó allí y avanzó hacia adentro de Ciudad Vieja, hacia la ciudad misma. Tomó Facultad de Humanidades, Elipa, Club de Teatro, Fines Club, junto a la redacción de Marcha, la publicidad de Viejo y todavía una jurería, aunque declinante. El Uruguay tomó forma para mí a partir de las lecturas y la cultura más que de la experiencia. Pero ¿cuál debería haber sido la experiencia? El siglo XIX, que para mí no tenía entidad porque nadie de mi familia había llegado todavía, abrió sus puertas hacia atrás por el pase de magia del libro de Barán y Nahum. E ingresar al siglo XX, a través de ese libro y de todas las lecturas que empezaron a integrarse a mi vida, cuando mis abuelos no habían tomado todavía los barcos, fue una experiencia no solo literaria, sino de reconocimiento de un pasado que yo no había integrado a mi vida de niña, porque no había antes casados criollos, no tenía gauchos judíos, y salvo el obligatorio Artigas, la región de frontera seca, que puede ser otra forma de puerto, y el río de la Plata, pertenecían a luchas y proyectos políticos ajenos. No había nada mío en esa sociedad de la tierra purpúrea. Por eso cierro ahora, para mí es interesante esta invitación, porque me exigió el comienzo de algo, que es la reconstrucción de algo por lo que nunca, sobre lo que nunca pensé lo suficiente, o por lo menos nunca escribí lo suficiente sobre esa frontera espacio-temporal que pasaba por la boca del puerto. De dos maneras se llega a despina, en barco o en camello. La ciudad se presenta diferente al que viene de tierra y al que viene del mar. El camellero que ve despuntar en el horizonte del altiplano los pináculos de los rascacielos, las antenas radar, agitarse las mangas de ventilación blancas y rojas, echar humo en las chimeneas, piensa en un barco, sabe que es una ciudad, pero lo piensa como una nave que lo saque del desierto, un velero que esté por partir con el viento que ya hincha las velas, todavía sin desatar, o un vapor con la caldera vibrando en la carena de hierro, y piensa en todos los puertos, en las mercancías de ultramar que las grúas descargan en los muelles, en las sosterías donde las tripulaciones de distintas banderas se rompen la cabeza a botellazos, en las ventanas iluminadas de la planta baja, cada una con una mujer que se pinta. En la neblina de la costa, el marinero distingue la forma de una jiba de camello, de una silla de montar bordada de flejos brillantes entre dos jibas manchadas que avanzan contoneándose. Sabe que es una ciudad, pero la piensa como un camello de cuyas albardas cuelgan odres y alforjas de frutas confitadas, vinos de dátiles, hojas de tabaco, y ya se ve a la cabeza de una larga caravana que lo lleva del desierto del mar hacia el oasis del agua dulce a la sombra dentada de las palmeras, hacia palacios de espesos muros encalados, de patios embaldosados sobre los cuales bailan descalza las danzarinas y mueve los brazos un poco dentro del velo un poco fuerte. Cada ciudad recibe su forma del desierto al que se opone, y así ven el camellero y el marinero a despina, ciudad de confín entre los desiertos. La ciudad y los deseos, tercera parte en el libro Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que es lo que acabo de leer. Y en principio pienso, este es el punto de partida, pero en realidad no tengo nada mejor para decir. Todo lo que vaya a decir de ahora en adelante es bastante peor que lo que acabo de leer, por lo tanto es una injusticia, es un infamiento, ya le paso la palabra al lado. Esta página de Calvino acompaña otras páginas también sobre las ciudades invisibles, esas ciudades inventadas, pero me parece sobre todo muy significativa de la mirada de un lugar, de ese lugar fronterizo que separa tierra y mar, y el que viene del mar y el que viene de la tierra ven con la esperanza del otro, con la esperanza del irse, del escaparse de su desierto, sea el mar o sea el desierto del desierto. Entonces me pareció que para empezar esta conversación era un buen punto de partida. Y sobre todo me parece conjugarse con aquellas ideas que hace un tiempo empezamos a conversar con Laura cuando estábamos tratando de definir de qué íbamos a hablar en este rato. Y lo primero que se nos ocurría, o creo yo, después de una larga charla, lo que apareció fue el puerto que no estaba. ¿Cómo es eso? El astillero, Dionetti, nuestro emblema, nuestro gran relato, ahora las narraciones, los relatos, esas formas en que nos expresamos para decir las cosas, decir la realidad, y cómo ese relato emblemático de la narrativa, de la gran narrativa uruguaya, implicado suponía, nos convencía de la ausencia del puerto, del puerto que no está. El meterse por ese río desde Santa María a Puerto Astillero, donde el astillero no fabrica barcos, y los barcos que fabricara, si los fabricase, ¿dónde iban a ir a navegar? Y entonces, digo, ¿cómo se produce eso? Eso fue todo lo que pensé sobre el astillero, le dije a Laura, lee el astillero, Laura casi me mata, pero leyó el astillero, esos son los buenos alumnos, que uno convence de que deben leer esas cosas. La novela más aburrida que es. Tremendo, ¿no? Yo releguí el astillero, sonolencia de esas cosas. Pero las otras imágenes que manejábamos, bueno, eran imágenes tópicas, que la historiografía nos regalaba, y que podríamos decir, producía la idea de los correlatos o lo que llamaríamos relaciones estructurales entre objetos o entre imágenes que eran inequívocamente relacionadas, o estaban inequívocamente relacionadas. Increíblemente, yo qué sé, algunos historiadores tuvieron cierta capacidad poética para regalarnos por lo menos dos octosílabos, perdón, el desliz hacia mi territorio, ¿no? Me decía un amigo argentino que tendría que haber venido a hablar del puerto, porque lo escribió sobre el puerto, y dice, usted, Brando, siempre parapetado detrás de los libros, bueno, pero yo qué sé, creo que ese es ya casi definitivamente mi mundo. Decía estos historiadores que nos regalaron dos títulos, Pradera, Frontera, Puerto y Hombres, Tierras y Ganados, con, bueno, hasta podría pensar, ¿no?, el desorden o cierto desorden de Hombres, Tierras y Ganados, de todas maneras nos regala un verso o sílabo de cuatro pies, troqueos, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Pero también eso, si me permiten, hace el éxito de la fórmula. Lo recordamos no solo por el sentido, que es muy importante, quizás muy significativo, sino también por la eufonía que consigue en Compradera, Frontera, Puerto, que aquí son anfibracos, no son troqueos, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, hay estructuras fonéticas que acompañan maravillosamente bien las imágenes que nos dan alguna idea de dónde estamos. Y entonces, en esa revisión empezaron a aparecer algunas cosas, quizás menos sobre el puerto que sobre lo otro, pero casi inevitablemente me parecía más relevante en algunas literaturas que aparecían en mi memoria, el cerro de Montevideo, pero obviamente siempre acompañando, como decía, no sé si dice Davis, el viajero escocés de fines del siglo XVIII, una montaña gigantesca, ¿dónde la vio? Obviamente se había tomado un par de botellas de scotch, pero, o el cerro con otras características, bueno, el mismo Davis había visto la isla de flores con las maravillosas, no sé, de las acabas, pasaban esas cosas, pero en esas relaciones, en esas trilogías, se me iba configurando en un territorio literario o en un territorio escritural, no sé si necesariamente literario, la presencia del puerto. Insisto, a veces menos puerto y más la pradera y más la situación como frontera y más como en la ciudad amurallada y en relación con las murallas defensivas, esas son las vulgatas de la historia que yo aprendí en HD. pero me acordaba, y disculpen si les perpetro alguna lectura más, no voy a hacer las cosas, había una experiencia que para mí era importante por motivos que no quiero explicar acá, bueno, un escritor argentino o un escritor argentino llamado Juan José Sáenz, en que yo estudié con cierto cuidado y que escribió una vez un libro por encargo que se llama El Río Sin Orillas, es un libro que le pidió la editorial, la que publicaba en principios de los años 90, en principios de los años 80, sobre El Río de la Plata. Y Sáenz vivía en Francia, viajó al Río de la Plata, viajó a Buenos Aires, él era original de Santa Fe, en general viajaba, se iba a Santa Fe, en ese caso se quedó en Buenos Aires pensando justamente en la oportunidad de ver y de ponerse, bueno, tengo que escribir un relato sobre el río y entonces está el río allí y me paro frente al río y efectivamente así hizo, llegué a Buenos Aires, se instaló a casa de unos amigos, fue con un taxi, se va a la costanera, frente al aeroparque, se mete, digamos, se para frente a la costa, así que me instalé en la saliente reducida y me puse a contemplar el río, la superficie lisa, sin una sola arruga y como decía hace un momento, incolora y vacía, no se veía en toda esa provincia un solo barco, una sola vela, una canoa, una isla, nada, ninguna otra cosa aparte de agua y cielo, ahí esa, como diría el padre Catáneo, de un vastísimo mar, un calificativo frecuente para designarlo forjado, quizás solo inmortalizado por el escritor Eduardo Mallea y que se impone de inmediato a la mente es el de inmóvil y únicamente al cabo de un momento el observador se da cuenta que al azar la vista hacia el horizonte, la vacía singular de la extensión que se despliega ante sus ojos, falta también aquello que en la configuración de todos los ríos descansa la mirada de tranquilidad. El caso es que Saer, imagínenselo si es que en la experiencia he venido a la costa de Buenos Aires plantado ahí frente a ese río un poco amarronado, bastante amarronado, trata de sacarle algo a la cosa, de ver allí la materia de su relato y se le ocurren cosas, se le ocurren cosas muy interesantes que a mí me evocaban otros textos, su forma verdadera, dice como tantas otras cosas en este mundo, difiere de su apariencia empírica y tal como podemos verificarlo en cualquier mapa se avicina mucho a la del escorpión o la bahía de San Boronbón, el nombre más rotundamente sonoro que conozco y la bahía de Montevideo que forman pinzas y el último tramo del río Uruguay formando la cruz. Si muchos viajeros que en esta tierra encontraron para decirlo con un eufemismo destino, particularmente Juan Díaz de Solís, su descubridor, el más terrible de todos, hubiesen tenido alguna idea de la forma que dormitaba los confines del océano atlántico y esto casi similar lo traje ahí, no lo voy a abrir, disparate si sigo abriendo el libro, es la manera en que Eduardo Acevedo Díaz, en el comienzo de Ismael, describe Montevideo, Montevideo que para la novela, o para el Acevedo Díaz de la novela Ismael, es la ciudad amurallada, la ciudad tristísimamente amurallada de 1808, esa ciudad en la que todo está semimuerto, excepto esa revolución que empieza a crecer desde las ínfulas de España y luego desde los ruidos de Buenos Aires, pero allí también ve la ciudad como un crustáceo, dice en el principio de Ismael, agarrada a las piedras y agarrada a la bahía, en sus dos penínsulas, como un animal. Para él y para Acevedo Díaz, y que después vaya a leer, hay que tener paciencia, la ciudad es el lugar que se va a oponer al otro lugar en el que sí se produce la revolución, que es la campaña. Allí estará Ismael, allí estarán los tupamaros, allí estará la interrección, por lo tanto la vida habita afuera, de las murallas y la muerte en algún sentido, que está dentro de esa ciudad, excepto en ese núcleo franciscano que están allí. Después Aher desliza otras imágenes mucho más elocuentes, no sé si leerlas, pero el caso es que en un momento se da cuenta que de ahí no va a sacar nada, absolutamente nada. Esa expresión es más tan saeriana. La realidad no me va a decir nada. Yo puedo estar todo el tiempo que se me antoje delante del río, y el río no me hace nada. Yo tuve la tentación, dije voy y me paro delante del puerto, ¿no? Voy a eso, no voy mucho al puerto, creo que no tengo la experiencia lisa, yo alguna vez intimidado en privacidad, contaba alguna vez con mi padre, me llevaba al puerto, me acuerdo de una azúcar quemada que había en unas bolsas, pero no tengo una experiencia vital, porque podría haber hecho eso, para no haber mirado el puerto, no iba a decir nada. Tenía también la experiencia literaria y entonces, lo digo para acá, para media docena de historiadores que sé que van a reconocer la cuestión, la experiencia directa no había funcionado, tenía que resignarme a la erudición. Así va el mundo. La cosa parece próxima, inmediata, pero hay que dar un rodeo largo para poder rozarla, siquiera fugazmente, con la sema de los dedos. Nadie, nada de lo que nos interesa verdaderamente nos es directamente accesible. El cuerpo que suponemos desear es una superposición de proyecciones culturales inculcada por el sistema tortuoso que quiere, justamente, impedirnos su goce. Nuestro plato preferido, la única opción que nos deja un repertorio rígido canonizado por la costumbre. El pasado más remoto, la puesta de sol que estamos viendo o la naturaleza exacta de la punta de nuestra lengua, solo tienen algún sentido o, por lo menos, alguna descripción plausible en algún capítulo o en algún volumen de una interminable biblioteca. atrincherándose, perdón, atrincherarse en lo empírico, no aumenta el conocimiento sino la ignorancia. Mi amigo, José Carlos Quiaramonte, historiador y director del Instituto Rabignani, institución de afables historiadores que dependen de la información, fue uno de los recursos principales de los que me pude beneficiar para sufrir la ineficacia de la experiencia directa. Digo, en definitiva, ese fue el camino que recorrió Sara, esos son, digamos, los prolegómenos para, finalmente, bueno, escribir su libro, salir del paso, sentirse bastante mal, pero la literatura es otra cosa, no es, escribir un libro por encargo por unos editores fenicios que intentan lucrar con un escritor que más o menos perfilaba a hacerse famoso en los años 90. Pero, la conclusión fue esa, algo respondiendo un poco al término de narrativas y a la idea de, bueno, de esas elaboraciones y de esas configuraciones que se me aparecían cuando con Laura hablaba sobre pradera, frontera, puerto, o, posiblemente, no lo hicimos en ese momento, hombres, tierras y ganados, pero allí estaban un poco las, las claves de la, de la reflexión que yo podía hacer. Entonces, necesariamente de un corpus demasiado extenso de, de posibilidades, me quedé con algunas cosas, o por lo menos para decir acá provisoriamente con algunas cosas, decir, por ejemplo, que el puerto puede haber sido, por qué no, la causa de un género literario que es el de los viajeros, digo, algún viajero excepcionalmente no vino por el puerto, pero es casi inevitable que uno se imagine el viajero llegando por el puerto, digo, yo qué sé, el francés, Saint Dillard, no vino por el puerto, venía de Brasil y vino por la costa, qué sé yo, y vino por tierra, o acá, la otra, en cita, pero, casi todos llegaban del puerto, generalmente hacían, tenían una primera imagen, en esa imagen casi inevitablemente aparecía el cerro de Montevideo, ese cerro que luego será relativamente ilustre con el, con el personaje de Hudson, con el, Richard Lamb de la tierra purpúrea, abriendo y cerrando su novela, eh, y hablando, supongo que a imitación del, de Rastiñac, desde el cerro de Montevideo, digo, ellos también tenían sus, sus influencias literarias, pero, en ese punto decía, bueno, ese, ese vasto conjunto, este, desbordante, desbordado, de, de los, de los cronistas, o de los viajeros, en general, preferiblemente, hay que hablar de los, de los viajeros, por lo menos del siglo XVIII, se puede ir antes, pero, desde ese, David se definía del siglo XVIII, y los viajeros del siglo XIX, que nos presentaron cosas tan, tan, tan conmovedoras, acá traían, tampoco lo voy a abrir, el relato de, de, de John Robertson, del mayor, de los, de los, de los Robertson, que vino, teniendo 14, 15 años, y, se encuentra con, este, bueno, él, él, viene, arrastrado, un poco, por las, por las invasiones inglesas, o por la presencia de los ingleses, en el río de la Plata, en Buenos Aires, en Montevideo, este, pero, por lo menos el párrafo, porque el párrafo es impresionante, digo, estoy, divagando, ya se habrán dado cuenta hace rato, no voy a llegar a ningún puerto, eh, pero, hace referencia a esas, a esas invasiones, y, y dice, alguna cosa que es impresionante, terrible, ¿no? Un mero campo de batalla, dice Robertson, escribe, que ellos escriben después, en 1835, 28, se juntan los, los dos hermanos, otros, acá, un mero campo de batalla, no puede, contener la mitad de los horrores, de una ciudad, tomada por asalto, en este caso, el dormitorio conyugal, y el círculo de familia, están igualmente expuestos, a la violencia, los parientes más cercanos, los amigos más queridos, son separados, por la espada, de la muerte, en presencia, unos de otros, mientras, para aumentar el horror del espectáculo, la lascivia, el pillaje, y la ebriedad, adquieren dominio, sin control, de personas recios, de los vencedores, tales espectáculos, aunque no pudieron evitarse del todo, y después, empieza, como tantos viajeros, a componer la cosa, pero, es, es conmovedor, el, el relato del horror, eh, mucho, más muere, luego, de, de la batalla, y cuando la ciudad, queda asiqueada por los invasores, y esto, no precisamos ir muy lejos, digo, hoy, trasladándose un poco, en el, en el mundo, este, debemos suponer, ¿no?, que las mismas cosas, estarán pasando, o los soldados, serán más buenos, y, y, esto me llevaba de nuevo, pero este, claro, es un ir y venir, me llevaba de nuevo, hace dos días, al principio, Ismael, ese sueño impresionante, que tiene, hay una conversación, de, de esas adultas franciscanos, en, en el principio, de, de la novela, y, Rey Benito, en que ese personaje, importante, al principio, de Ismael, el que tiene las visiones, es, sueña, ¿no?, sueña, sueña, el cuerpo decapitado, de la novia, que vino a confesarse, en que se va a casar, eh, y finalmente, eso se produce en la realidad, llamémosle así, o en la realidad ficcional, de la novela, este, y también, eso tiene que ver, con, con las invasiones inglesas, y, entonces, yo, pensaba, por un lado, bueno, cómo, si el puerto, tiene algo que ver, con la, creación de este género, y cómo este género, tiene mucho que ver, bueno, con lo que, ahora tanto, veneramos, o practicamos, o desarrollamos, que es, justamente, eso que dice Robertson, ¿no?, la historia, que se mete, en el, en el dormitorio, y que, este, ve, desde el dormitorio, de la gente, y no, desde la, épica, de la gran batalla. Eh, no, no, no podría, tendría que, que seguir divagando, por otros, pero, por lo menos, voy a decir una última cosa, como, para, quizá, tentado, algo, a ver si tiento, o no tiento, y es que, si, si una larga, eh, nómina de, de viajeros, me inspiraba, la, la visión de puerto, de entrada, de ingreso, de lugar, de, de pasaje, de frontera, al resto, todas esas cosas, que, ponemos de moda. Eh, también hay otras cosas, que son, muy intensas, y muy interesantes, y que también están, bastante, a la mano, de nuestras narrativas, eh, que son las cartas, ¿no? Las cartas, van y vienen, y que, nos, nos ponen, en ese traslado, en la que, un puerto, metafórico, se, se, transgrede, y entonces, se mire para allá, miga, eh, leo una página, de carta, había una carta, que había escrito la madre, en 1977, cuando la hija vivía, en un país caluroso, pero demoró en llevarla, al correo, y se la entregó, cerrada, sin sellos ni franqueo a su regreso bastante imprevisto a Montevideo ella dejó la carta sin abrir la guardó vagamente, consciente de la falta de lógica de lo que hacía había roto cartas de todos durante una larga jornada tropical tal vez por eso al volver la carta escrita con la letra clara y prolija de su madre en un Montevideo invernal quedó guardada o salvada siempre en la espera y también olvidada años después pensó en simetrías porque la carta la guardó y la olvidó primero su madre demorando el envío de la letra inalterable y reservándole para más adelante su contenido de amor con la madre presente, al regreso las cartas sobraban o resultaban fútiles había abierto y leído la carta de 1977 recién en la primavera de 1986 una tarde muy soleada, exactamente el 23 de octubre en esa fecha era su madre la que se iba a otro país y era ella la que sin poder creerlo la había despedido en el aeropuerto estupefactos y doblados por la sonrisa del dolor su hermano y ella habían visto a su madre subir a un avión de vuelo internacional la habían visto mirar hacia alguna parte donde estaban ellos todos con la sonrisa del dolor esa tarde provocativamente soleada buscó la carta de 1977 al volver a su casa la abrió con cuidado como si pudiera deshacerse mientras esperaba que empezara el tiempo de las cartas del otro lado del mundo leyó esa de una época en la que nada de lo que estaba sucediendo no hubiera sido siquiera imaginado su madre escribía como hablaba en tres páginas llenas de la naturalidad de la vida su sobrina ya tenía dos meses alguna deuda del padre se había ido saldando había esperanzas, le decía esperanzas si todos volvían a estar juntos tal vez su madre no creía en eso pero lo escribía para poder creerlo había pensado ese día soleado que se estaba adelantando a los aviones y que ya tenía la carta futura con ella que ya su madre le estaba diciendo en las cartas por venir que todas las noches antes de dormirse miraba la foto de ella y de su hermano en la mesita y decía para adentro más al alto y nochada buena que tengan en aquel idioma también pensó que había empezado a enloquecer esa tarde la de 1986 había recuperado por segunda vez la vivacidad de ese amor en tres páginas un día de 1991 revisando libretas con anotaciones encontró la carta separada del conjunto caótico del sobre Manila donde había guardado lo que llegaba desde que el avión aterrizó en 1986 no recordaba haber separado ese sobre y menos podía definir con qué tan valiante precisión había ido a encontrarlo como la postergada primera vez tocó el sobre con cuidado su tinta ya desleída le sorprendió al abrirlos que hubiera otra carta más pequeña una adentro de la otra reconoció la letra de su padre y en un instantáneo cálculo del pasado cambiante concluyó antes de leerla que esa de su padre no podía provenir del mismo tiempo y del mismo lugar que la de su madre tenía razón era una carta breve que él que siempre estaba en otros países había escrito en respuesta a la lectura también tardía del libro sobre todos ellos que la mujer había escrito con dolor y publicado con temor como si la literatura fuera un homicidio oculto un libro que su madre no había leído y del que no sabía entonces de su propia muerte así vivían todos unos interpuestos con otros todos equivocados o ciertos en la comprobación del error pero desviando la cabeza como en una película inglesa el olvido de escribir es el tereo de escribir pero no recordaba haber juntado esas dos cartas tan separadas en el tiempo y en los actos de destrucción haberlos juntado a ellos en el amor a la hija adentro de un sobre como si más futuro esperara todavía a pesar de la muerte súbita y lejana de la madre ella puso febrero 1989 en la carta de su padre porque él nunca fechaba ni ubicaba los mensajes que mandaba a sus hijos Muchachas de verano el día de marzo de Alicia Míngal nos trae también este puerto de tránsito que son las cartas que son los afectos que son algo que quizás Alicia quiere explicar más alta de todo y no echar a una muchas gracias A mí no me toca nada así en realidad porque hablar después de Alicia y de Oscar y tratar de decir algo que no lo valía es la pena no va a ser sencillo cuando pensábamos en qué en qué podíamos hacer en este en este encuentro cuando conversábamos con Pepe al principio y después cuando conversábamos largamente con Oscar la idea era esa era tratar de recuperar cómo nos llega el puerto cómo lo relatamos cómo se incorpora a nuestra narración de lo que somos en este caso pensando en digamos el abordaje presente interesante porque Alicia nos invita a pensar en cómo lo vive personalmente alguien Oscar desde desde las reflexiones que también es personal porque en definitiva las reflexiones sobre la literatura no dejan de ser su forma de pensar el asunto pero en la medida en que la de alguna manera la consigna es identificar el el carácter portuario de nuestra ciudad y de alguna manera elevar su valor a un valor patrimonial porque en definitiva una vez que se le adjudica esa esa condición es como que le estamos imponiendo una imagen de mayor significación de destaque en definitiva de alguna perspectiva concebir ese relato de la ciudad y atribuirle ese valor también es crearle una nueva narrativa al puerto de Montevideo una que tiene que ver con la con la condición de de excepción o de base constitutiva de un cierto relato de lo que somos o de lo que entendemos en ese sentido este como en la medida que estamos que la la propuesta del del programa en el que están insertas estas estas actividades tiene que ver con eso con constituir ese o hacernos pensar en ese valor de la ciudad de Montevideo como una ciudad portuaria de alguna forma obliga a pensar en cuál no sé si obliga a mí me hizo pensar voy a decir en realidad lo que pasó este me hace pensar muchas veces en qué elementos tendríamos qué elementos podríamos recuperar o qué fragmentos de 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 la de la de la de la de la de de alguna forma me pareció interesante lo que dice porque yo yo sí vivo de la vida todavía tengo el puerto ahí es más hoy cuando saqué una serie de fotos de cómo veo el puerto cuando voy caminando cuando vengo caminando para para el trabajo lo veo siempre pero esto de verlo y no verlo porque está ahí todo el tiempo este es como parte de lo que nos pasa mucho en los montes de miramos mucho más la otra costa la tenemos mucho más presente y sin embargo la condición digo esa condición virtual es una condición que nos acompaña desde los inicios y capaz que como nos acompaña desde los inicios no la vemos entonces si si se pretende poner en valor o procesar esa transformación simbólica del puerto exige de alguna manera reconfigurar el relato que tenemos sobre sobre esa condición virtual capaz que la literatura pueda ayudar nos costó a buscar le costó mucho encontrar el puerto me lo hizo votar todo el tiempo porque capaz que este no ver el puerto es un no ver antiguo entonces traté de imaginar bueno que que elementos materiales e inmateriales podrían formar parte de esa de esa especie de relato patrimonial esto también tiene que ver con algunas reflexiones que estoy haciendo en otro campo en otro lugar de mi trabajo digamos que me que me han servido como para identificar el relato que se hace en otros lugares o identificar elementos que sirven para sustentar los relatos patrimoniales entonces me traté de pensar eso la verdad que no no creo haber llegado a muchas conclusiones pero están los elementos materiales los obvios ese paisaje el horizonte que se recorta si uno camina todos lo conocen bien si uno camina por Sarandí en cualquier día luminoso como los que hemos tenido en esta semana y en las boca calle mire hacia el norte va a ir encontrando distintas perspectivas es increíble porque hoy que además saqué fotos hay lugares donde uno se encuentra un muro hay lugares donde uno se encuentra unas preciosas grúas en movimiento pero tiene que estar mirando tiene que estar alerta no lo no lo percibimos como yo les decía vivo cerca del puerto y mi ventana del norte y de noche siento el ruido del puerto en funcionamiento entonces el puerto está también en mi paisaje sonoro pero solo ocurre de noche eso porque en el día la ciudad virija aturde con otros pero son esos elementos que de alguna manera se constituyen si los hilamos si alguien se toma el trabajo de hilvanarlos pueden llegar a constituirse en en un relato que dé cuenta de quienes somos de alguna forma también volver a narrarnos el puerto también es ese espacio complejo esa frontera entre entre los trabajadores del puerto que son siempre provocan miedo y los marinos y los cabarets y los locutorios porque ahora ya no solamente hay es el espacio que sirvió para el inicio de alguna forma de nuestra tradición entonces podría haber una serie de elementos como para creo para constituir ese relato o esa especie de narración patrimonial la pregunta que me queda es si eso es si esta constitución este armar un relato coherente es muy distinto de lo que podríamos hacer en cualquier otro espacio al que quisiéramos asignar un cierto valor patrimonial creo que me animo a decir que no lo único que en algún sentido creo que finalmente lo que queda es imaginar si vale la pena tomar esa opción si el puerto de Montevideo es efectivamente un elemento que merece esa atribución especial no porque el patrimonio tenga un valor en sí mismo pero una vez que asignamos ese valor estamos tomando algunas decisiones acerca de de cómo construimos nuestro propio relato y nuestra memoria como sociedad entonces es decir elementos podría haber creo que recuperar las memorias individuales y ver en qué medida retumban en las memorias colectivas o cómo las formas de contar ese espacio pueden servir para fundamentar esta especie de condición patrimonial que debería tener pero en definitiva es eso la pregunta que subyace es si esto es si el puerto es efectivamente una parte de lo que nosotros somos y por tanto merece esa adjudicación de es decir merece que alguien se ponga a eduanar la historia para convencernos de que es patrimonial o si esto no es tan así y en realidad somos mucho más pradera y mucho más frontera y no lo sabemos como decía Paco es bueno pero no lo sabe nosotros somos gauchos pero no lo sabe de alguna manera la pregunta podría quedar digo no es una pregunta para responder es una pregunta que me queda a mí siempre son decisiones y en este caso es una decisión que habría considerar en qué medida es importante o no construir ese relato que en principio parece todavía no existir como tal es decir no es tan claro que la condición portuaria sea una condición identitaria porque en ese digamos eso es lo que lo relaciona con lo patrimonial este si es en términos colectivos si en forma yo es lo que les decía yo vivo en el puerto el ruido del puerto está en mi cuarto entonces para mí forma parte del escenario personal pero cuánta gente lo concibe en ese sentido no sé si no hay como una cierta artificialidad o no o simplemente la artificialidad es parte de la construcción del relato patrimonial como conocencia podría ser otra de las conclusiones creo que no dije nada pero ahora conversamos mi pensamiento me despertaron era hecho no más tenía corazón aplausos yo puedo hacer una intervención así me lo no yo buscando cuestiones por supuesto rastrie de tal puerto miraba en crónicas en viajeros en qué se yo el bueno de Pérez Castellano diciendo bueno que ahí en el puerto estaba el punto clavo pero bueno esos clavos que no eran necesarios porque si no la gente que hacía si no tenía clavos estaba sin clavos y la hija de la cuarentena bueno entonces digo la pregunta que yo me hacía esas cosas que bueno parecen tan impresionantes bueno ahora porque somos políticamente correctos y todo eso nos parecen eso deja marca le quedó marca por ejemplo decimos bueno cuando cuando relevamos la historia del puerto o nuestra historia mental del puerto hay alguna señal de ese lugar donde estaban los clavos hay alguna señal de los naufragios yo que sé los poetas argentinos Juan Ramón Roja que parece un jugador de fútbol pero no un poeta que revirtió en alguna de esas antologías del principio del siglo XIX que se murió en una infinidad de porque cuando cuentan el puerto siempre eran las ventoleras y ahí no hay no hay acuerdo o el puerto de Montevideo era una maravilla en la que entraba así prendías un cigarro así y no soplaban o si no adentro del puerto igual los barcos se reventaban los cronistas o los viajeros no se ponían los historiales no se ponían de acuerdo en eso quedaban fuera de la rada y ahí sí los hacía bolsa pero dentro mismo de la bahía uno no tiene muy claro si era tan bueno no era tan bueno claro después vienen las historias con Buenos Aires y entonces o no solo con Buenos Aires porque en definitiva el puerto se crea por culpa de los portugueses o se crea por culpa de la colonia de Sacramento y después de los portugueses que en el 23 ocupan el puerto de Montevideo hay que sacarlos cagando perdón y bueno y chao y entonces ahí se funda no sé cómo el puerto fuerte de San José y se funda la ciudad amurallada pero estuvo el puerto antes o estuvo después el puerto viene después de la pradera donde si ahora sigo a chedea más rabia Hernandarias tiró la vaca y se reproducían como tréboles y era fundamentalmente para afuera o era para adentro el puerto miraba para afuera miraba a las ¿qué iba a mirar para afuera? a ver los historiadores que están acá yo que sé por lo menos hasta Carlos III no podía mirar mucho para afuera después habrá habido un poco de comercio y si los ingleses no venían a romper lo que tenían que romper los españoles tiraban el puerto para adentro es decir el puerto en todo caso era la parte del amurallamiento que reservaba las praderas bueno la vaca se iba por otro lado yo que sé digo todas esas las preguntas históricas me las hacía preguntándome justamente ¿qué quedó? eso ¿qué queda de esa memoria que está en todas las historias las más simples y las más complicadas en nuestra memoria? porque ahora sí el chiste es válido los gauchos se las ingenian y por lo menos un par de veces por año nos llenan acá en Montevideo la rural del Prado y qué sé yo es bombacha cien mil personas y qué sé yo entonces crean una situación patrimonial digamos crean una especie de memoria verdadera o falsa pero que tienen una representación fortísima no sé van o no van a la rural del Prado pero está clarísimo que hay algo que deslumbra en eso yo qué sé por qué y creo que ahí estoy con Laura pensé que no hay un equivalente de ese asunto que no resulta el puerto aunque el puerto no tenga que ver por eso porque ahora no es así claro claro son los barcos y son los invigrantes que los tenemos tan incorporados que me parece que quizás por eso no nos incumbran como puede ser un espectáculo montado en torno a una identidad rural majestarracada por cierto yo creo que Montevideo sin el puerto pero en esa perspectiva histórica capaz que ahora cómo después se viene integrando la vida portugiana de todos nosotros claro a veces uno también habría como que limitar lo que es el puerto y lo que es la costa no si la costa no tengo que decir eso y estoy absolutamente convencida el puerto como tal tiene otras dimensiones yo creo que están también para mí este bueno lo que decía Laura también esos sonidos esos barcos entrando a la bahía las sirenas de los barcos bueno usted decía recién justamente esa venida de los gauchos al monte sin embargo el lenguaje del gaucho que orilla los campos es el que navega se orilla un campo porque se navega primero y el lenguaje del gaucho es ese es del barco y después por ejemplo las bombachas que usan los gauchos fue una exportación que llegó de Turquía y entonces por lo tanto llegó el puerto o sea ¿qué gaucho llega para acá? el que el original no llega ya no llegó ya murió ese tiempo el que llega es el que viene del otro pero vino el puerto cuando Mita hablaba de la parte judía que me interesa ese punto hay un doble extranjerismo porque tiene extranjero de la religión extranjero del puerto que llega justamente como inmigrante a un país religioso católico se va a encontrar un enfrentamiento pero es muy laico pero esta va a esa necesidad que le permitía estar sí, claro sí depende cuando llegaron ya era católico mi memoria es totalmente igualitaria porque además me recuerdo como judía doble porque estos de los que yo hablo son mis abuelos venidos de Esmirna pero tenía los otros venidos de Polonia no pasa por lo religioso en el caso de mi familia porque siempre está la pregunta todavía es rarísimo que todavía te hagan la pregunta de si son judía porque vas a la sinagoga en este momento es rarísimo que todavía alguna gente hagan esas preguntas o lo relacionan con la religión y hacer una serie de aclaraciones que parece como muy obvias pero bueno a las personas esas hay que seguir haciéndolas sobre todo ahora con las situaciones contemporáneas de lo judío e israelí y palestino pero mi recuerdo y mi vivencia de ellos era de 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 lo que pasa es que había un predominio fuerte de los judíos y de los armenios los armenios claro entonces es más yo cuando era chica no sabía muy bien cuáles eran me parecían a que los nombres se parecían físicamente se parecían y no creo que ni tenía interés en saber si eran distintos entre sí este y claro era el foto de ciudad vieja de hasta Colón por lo menos era el barrio era el problema de la jodería este viva ¿no? eso yo nunca más lo voy a vivir después es decir la generación de mis padres fue la que se fue huyó quedan las huellas en los edificios todavía con las las estrellas si queda el lugar queda la sinagoga el templo se faradí más grande de Montevideo ¿está en ese año? sí en Buenos Aires en ese caso mi madre me deben haber lo que se llama bautizado ahí este no pero yo tengo un recuerdo muy poco como Polita pero tal vez es porque el sefaradí tenía algo de la propia mezcla que traía qué sé yo porque después me di cuenta el Mazal Alto y Nochada Buena que recordaba que citaba es hebreo hebreo y ladino ¿no? hebreo es judeo español Mazal Alto no Mazal Tó entonces la mezcla idiomática era muy interesante porque era muy interesante no saber muy bien el origen de eso yo me estoy dando cuenta en realidad de una cantidad de palabras cuando mi madre fue a Israel que fue donde murió fue una emigración totalmente económica y innecesaria este cuando ellos se van yo empiezo como a recordar precisamente porque yo no estaba mamá empiezo a recordar expresiones me aparecieron así pam era de diván la cosa la persona va a ser expresiones y yo la escribí a mi hermana y a mamá también preguntando pidiéndoles compartir la traducción porque en realidad hay expresiones que las tengo que explicar ni sé cómo se escriben tengo una ortografía que armo yo pero no tengo a medida cómo se escriben y mi hermana viviendo allá me decía no lo que pasa es que esto es hebreo allá estaba reconociendo como expresión en el que nosotros no sabíamos si eran turcas si eran griegas si eran del judío español de dónde eran resultaba que mi hermana pudo empezar a ser como una separación interesante fue eso y esa mezcla esa cosa que había en ciudad vieja estoy hablando de los años 50 y de los 60 ¿no? este de una una roya llaná en ciudad vieja era toda la gente visitándose entre sí yo tenía visitándose entre sí intercambiándose las comidas compitiendo entre las comidas ¿sabés quién hacía los judíos más ricos? era mi abuela este y había una cosa también muy interesante en esta especie de cosmopolitismo cuando ya digo mis tíos que iban a Buenos Aires que realmente mis tíos iban mucho a Buenos Aires y formaban parte de la trupe de los atenienses estuvieron en como en la última formación de la trupe de los atenienses los atenienses había muchos judíos este cuando Trochón hizo hace unos años aquello hace bastante ya ¿no? aquello del el homenaje aquel a la trupe había entrevistado a los que quedaban entre ellos a mis tíos este y esa cosa de la relación con Buenos Aires como una metrópoli a la cual iban a comprar pinchas obviamente a mí me traían jabones a vestirse obviamente y a mí me traían especialmente jabones para el pelo y cepillos que todavía tengo los cepillos me voy a tener mi pie para el pelo y el mundo ese como que era el mundo ellos que estaban en la trupe los atenienses totalmente integrados a la situación de las formas de entretenimiento y de uruguayas y la relación con el jazz que tenían con la música eso era yo creo que para mí era un rasgo muy característico de esa manera de vivir una especie de cosmopolitismo la música yo aprendí aprendí simplemente escuché de manera natural la música brasileña y el jazz con ellos y el aire que había que yo no sabía distinguir que era árabe y que era judío tranquilamente y que era armenio no lo supe mientras lo vivía como niña no lo sabía distinguir y no sabía que había una distinción tampoco porque si mis abuelos escuchaban a las dos de la tarde la música la estación que escuchaba hoy era la hora armenia y en la hora armenia la música y más o menos y también cuando aparecían la manera árabe de cantar y de escuchar música era bárbaro eso uno uno no sabía muy bien quién era quién estaban todos mezclados y todos compartían lo mismo el mundo oriental ¿no? el mundo del judío oriental estoy hablando de ese mundo el mundo del judío es que nací totalmente diferente vivían vivían del otro lado de la ciudad ya habían pasado la presa de independencia de ellos ¿no? que por eso yo hace unos años una persona que conocí una pareja que conocí que había estado en Esmirna me mostró fotos de Esmirna Esmirna era como la Rambla Sur sí, era la Rambla Sur fue ahí que me quedé de lo más sorprendida pensé que realmente no había cambiado el paisaje para ellos ¿no? y que esa ausencia de nostalgia que yo siempre tuve que 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 percibían ellos debía tener que ver con la naturalidad yo me imagino realmente que bajaron del barrio y fueron con las valijas caminando nunca se mudaron nunca vivieron de otro lado que no fuera ciudad vieja se mudaron siempre dentro de ciudad vieja entonces imaginar que bajaron del barrio y fueron caminando a algún lugar es lógico no es una fantasía literaria en la década del 20 ¿no? este y y esa cercanía en realidad yo yo no estoy tan segura que los montivirianos tengan una relación con el puerto porque yo tengo una relación con la costa con la playa sin duda eso es algo nada el ADN ya que está un poco de moda el uso este pero con el puerto porque hay que llegar al puerto hay que hay que entrar cuando tomamos de bus de repente tienen de pronto más relación con colonia ¿no? o con los puertitos con las formas más más domésticas diría yo y pero para llegar al puerto bueno además durante el periodo de la dictadura no se podía acceder ¿verdad? eso también generó una prueba y ahora hay que o sea que aquellos paseos hasta hace unos años estaba la fundación como era lo que decía Emma Zanmanetti y ahí había una posibilidad como de llegar hasta un poquito a los pero mientras estuvo el vapor de la carrera que yo no me acuerdo cuando desapareció como tal el vapor de la carrera los 80 los 80 el comienzo el comienzo de los 80 era una experiencia que creo que casi todos alguna vez en la vida hicieron ¿no? no, no, no ni la paseara ¿no? no, ni la paseara yo me acuerdo si, los comienzos era uno de los paseos era uno de los paseos de los chico pero si había bolichitos pero no había bolichitos no estoy loca había bolichitos pero no se sentaba a tomar agua dentro del pueblo ahí fue tu famoso despidiendo despidiendo Claro, vamos a ir pidiendo a José Pedro Díaz y ahora a ver que es que se iban para la frase en el año 50. ¿Hay alguien que me dé una pregunta? ¿Yo? Bueno, Oscar acaba de sacarme una acotación que yo la iba a decir sin dar nombres, porque casualmente cuando fui a ver la exposición de las fotos que sacaron José Pedro y Amanda, Amanda es tía mía, fue una emoción muy grande porque la primera foto mostraba a un conjunto de personas despidiéndolos, sacada la foto por José Pedro desde el Puente del Barco, y las primeras personas que yo vi eran a mis dos padres parados despidiéndolos. Dos jóvenes de 30 años en ese momento, en el año 50, lo cual fue una emoción muy grande, que recuperé esa foto después en el formato digital porque me la pasaron de la biblioteca. Y yo creo que durante muchos años el puerto fue un poco eso, fue el lugar de despedidas, porque era habitual esa multitud de gente que se apiñaba en las dársenas para despedir, y era el lugar de los reencuentros también, ¿no? Es decir, porque mucha de la gente que se iba después volvía. En algún momento también fue un lugar de despedidas sin vueltas, y después de reencuentros, y bueno. Bueno, pero yo creo que más allá de eso, y un poco voy, yo no soy historiador, ni soy literato, o sea que soy arquitecto y lo voy a ver desde un punto de vista arquitectónico y urbanístico el tema, pero para mí claramente, digo, para mí Montevideo es el puerto y es la rambla y es el mar, digamos, y no lo puedo separar, pero también es lo que dice ahí, Montevideo es una ciudad portuaria, porque el puerto derrama hacia adentro, es decir, no solo el espacio físico que contiene al puerto en sí mismo, sino que es el aluvión de turistas que hoy entra por la peatonal Pérez Castellanos y que se derrama por la peatonal Sarandí, y que empieza a generar una serie de actividades que tienen que ver con el hecho de la presencia del puerto. Yo, y con todo respeto por el amigo Brando, digo, me declaro un individuo absolutamente urbano, no me gusta la rural del Prado, ni me siento identificado con nada que tenga que ver con algo que vaya más allá de la ciudad. Entonces, pero bueno, lo declaro, digo, no sé si está bien o está mal, pero bueno, me confieso acá desde ese punto de vista. Y entonces me siento, digo, no, la criolla del Prado no me convoca desde el punto de vista del patrimonio cultural, como si me convoca el puerto y el paisaje urbano, digamos, y todo lo que tiene que ver con la rambla como espacio democrático, además, por excelencia. Digamos, si hay una ciudad democrática, yo creo que es Montevideo. Incluso, hasta yo creo que en la configuración del mar le asegura a Montevideo una cosa que a pocas ciudades le asegura, y es que tiene una forma que no va a cambiar por más que pase el tiempo, porque, digamos, las ciudades crecen y se derraman, pero como tenemos límite del mar, esa forma maravillosa que tiene Montevideo y que ahora uno, gracias a los aviones, la puede ver desde arriba, es una forma que va a quedar incambiada y que le da una identidad a Montevideo, que es única. Yo recuerdo un arquitecto que vino hace unos años, invitado por la Comisión de Patrimonio, que era de la Facultad de Arquitectura de Venecia, de un instituto que se llamaba Chitada Acua, que estudiaba las ciudades vinculadas al mar, y él decía que pocas veces había encontrado una ciudad con el vínculo que tenía Montevideo con el mar, ni siquiera Venecia tenía ese vínculo. Y yo creo que eso es lo que hace a esto que está planteado ahí un poco como identidad patrimonial y patrimonio cultural, digamos, desde ese punto de vista. Bueno, en primer lugar, ofrezco una disculpa por haber llegado tarde, me perdí. En segundo lugar, agradecerles a Laura Ibarrucea, al doctor José Rila, la generosidad de ser anfitriones de este Jueves de Patrimonio, a los ponentes, a Alicia, a Oscar, que es realmente excelente. Y bueno, me gustaría retomar un poco la idea, salir en defensa de... Montevideo es más que el puerto. Montevideo es una ciudad portuaria. Y la idea de este ciclo de conferencias, que muy bien lo plasmó Laura, es ver si tenemos una identidad como ciudad portuaria desde lo material y desde lo inmaterial, pensando en un paisaje cultural, en un paisaje que va por lo sonoro, en un paisaje que también incluye las voces de la memoria, la inmigración. Yo, mientras todos ustedes hablaban, anotaba. Y lo primero que me viene a la mente es hablar de etimologías, gracias porque yo soy de letras clásicas, entonces al hablar de los troqueos me sentí un poco identificada. El puerto como puerta, lo que entra y lo que sale. El puerto como metáfora, el puerto como fusión del jazz, del tango, del candombe, del lenguaje, de las religiones, de la música, de la comida, la alimentación. Y creo que en ese sentido, Laura lo decía muy bien, se ve y no se ve. Como está ahí, dejamos de verlo. Entonces, por eso el ciclo de estas conferencias del 2015 tenía por nombre, o tiene por nombre, porque esta ya es la última de las conferencias de este año, hacer visible lo invisible. Esto que contaba Laura, ¿no? Pasamos por una calle, vemos y no vemos. El papel del puerto ha cambiado en muy poco tiempo por el uso de los contenedores, la economía que rige, la dinámica del puerto ha cambiado en muy pocos años, pero lo que hoy es el aeropuerto, antes era el puerto, ¿no? Entonces, me encanta que se genere esta discusión, esta polémica, porque Uruguay siempre está asociado en el imaginario, mucho más próximo a la pradera, a la carne, al ganado. ¿Y qué pasa con el mar? ¿No? Me encanta, creo que tenemos que seguir hablando, seguir pensando, seguir reflexionando sobre el papel que tiene el puerto, no solamente Montevideo, sinónimo puerto, sino Montevideo, ciudad portuaria. Y ahí ya es como otra dimensión. Perdón, no ataparo la palabra. Y muchas gracias. Gracias. No me quedó muy clara su posicionamiento, o sea, en el sentido de colocar interrogantes o cuestionamiento, pero al final no pude saber, ¿qué es lo que usted está planteando concretamente? ¡Concretamente! O sea, entonces déjeme... O sea, hacer visible lo invisible. Yo, alguien citó ahí el papel hasta de las construcciones, de la vida nocturna, de aquello que de alguna forma está unida a mi adolescencia. Las escapadas de los compañeros del liceo, de cuarto año o de primer año de preparatorios o eso, ¿dónde terminaban? En el bajo de la ciudad vieja. ¿Verdad? Y el ambiente de marinos, de los cafetines, de todo eso para los que no vivíamos ahí, yo soy del paso del Molino y del Prado. Era algo que nos atraía de una forma espeluznante. Se armaban las expediciones en cuarto año del liceo, primero y segundo de preparatorio, para el sábado de noche. Y eso está unido también hasta el olor diferente de la ciudad vieja. Yo tenía un pariente que trabajaba en el mercado del puerto, en las pollerías del mercado del puerto. Y mi padre me llevaba. O sea, y eso es parte de mí. O sea, entonces el puerto para mí tiene no solamente el valor de lo visible, aquellas construcciones extrañas que después me fueron enseñando a leerlas, a leer la arquitectura, a visitar la primera vez un museo. O sea, cuando en la parte religiosa, en el día de Corpus, en la catedral, o más alto, cuando me convidaron a un bar bisbá, del dueño de la fábrica donde ya un poco más grande trabajaba, que eran judíos separadíes, Saúl. Y que era un mundo totalmente diferente. Entonces, yo no vivía ahí, pero aquello era, es parte, es patrimonio. Y de eso, ¿dónde se ven los patrimonios? ¿En otras partes del puerto? Bueno, hasta en los restos quizá del lugar donde los negros eran cocinados para hacer la parte de la cuarentena, en la desembocadura del Arroyo Miguelete y Capurro, donde todavía hay restos del cacerío de los negros. Y también en la parte del Maciel, y hasta en el cementerio que estaba junto al Hospital Maciel. Y bueno, entonces, y eso es, dentro de la patrimonialidad, lo inmaterial y lo material. Entonces, no entendí muy bien el cuestionamiento suyo, y dice, vale la pena, existe, existe. O sea, ¿en qué es algo patrimonial en el cuerto? O sea, ¿es cabible la pregunta? ¿Es cabible esa pregunta? Está, como retórico, sí, es cuestionable, todo es cuestionable, pero, ¿realmente es cabible? Porque, si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos tomando un posicionamiento. Si no, personas vinculadas con el tema del patrimonio cultural. ¿Estamos yendo para otro lado? ¿No es patrimonio? No, 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 yo no tomo una posición al respecto. Yo simplemente comparto algunas de las preguntas con las que estoy lidiando yo. Es decir, indudablemente, solo hay que ponerse a conversar para que todos recuperemos elementos. Y entonces, el asunto es, tal vez, ponerse a conversar para recuperar los elementos y articular ese relato. Porque de tu historia, de Alicia, del domingo, el único domingo que Oscar visitó, el puerto... Los pescadores del puerto. Es decir, se puede construir ese relato. La pregunta es simplemente si eso está dado o si es algo que tenemos que hacer, es decir, que tenemos que construir ese relato. Pero tomamos la decisión de construirlo. En definitiva. Es decir, parece, de la conversación de hoy, parece ser que sí, que es absolutamente legítimo esto. Recuperar o rescatar, que es una expresión que no me gusta mucho, pero parece ser esa la más apropiada, esta condición portuaria de los Montevideo. Porque a poco de hablar, a todos nos sale algún elemento que nos identifica. Individualmente. Entonces, parece natural pensar que si muchos individuos coincidimos, hay algo colectivo. Pero mi inquietud es simplemente plantear esto. Si es algo que surge, en definitiva surge porque lo proponemos. proponemos empezar a reflexionar sobre esto. Es decir, no viene dado, no es obvio, no parece ser obvio, porque hay que empezar, digo, porque por lo menos nos propone la pregunta, porque cuando empezamos a hablar de Montevideo, ciudad portuaria, y nos vamos a la Rambla Sur, o sea, no... por supuesto que hay una cantidad de elementos que si yo los, los, si yo decido vincularlos, los vinculo, los inmigrantes solo pudieron llegar por el puerto. todos. Pero estoy haciendo el cuento después, en ese sentido, a eso me refería, ¿no? que todo patrimonio es concluido, hay que reflexionar sobre esa pregunta. Claro, me parece que, que, apuntaba un poco a eso, ¿no? No, no a cuestionar el, la condición per se, el valor, este, que tiene, simplemente, sí, no, por eso, yo aclaré desde el principio que no iba a decir nada, no iba a dar ninguna, ninguna cuestión contundente, de tipo, tengo clarísima la respuesta. Para irnos otros históricos, ¿no? Porque, probablemente, la gente más joven, no, se esté acercando a la cosa, porque ahora hay una, una, gentrification del puerto. Entonces, el puerto, se está llegando cada vez más, cuando apareció la cadena de Zaranthi, pensábamos, bueno, le van a demorar 30 años, de repente, en llegar, y no, llegó como más, mucho antes, el, el ir corriendo los límites, hasta la, hasta Colombia, poner hasta ahora la peatonal Pérez Castellano, ¿no? Entonces, con más rapidez de lo que uno podía imaginar, teniendo en cuenta cómo funciona el Uruguay o el video, nos corrimos todos hacia allá, ¿no? A través de, con lo exactamente opuesto de lo que era el puerto cuando yo, hasta que yo era adolescente e iba al Proctor de Monedades allá, que el puerto no daba miedo, ustedes hacían las parrandas, pero era lo contrario de lo que hacíamos. No, no, no íbamos solos, llevó el grupo, porque no, era una forma de defenderse, era una forma de defenderse. no, 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 pero eso fue cambiando y eso fue cambiando menos que 20 años que hizo que el puerto perdiera ese carácter pecaminoso, peligroso, pecaminoso, peligroso, ¿no? la zona roja, el bajo de Onetti, el bajo del pozo de Onetti, ¿no? las chicas de la busquería, todo eso, los conventillos, de alguna manera ese folclore del grotesco del Zainete lo perdimos. Ah, bueno, ¿hasta cuándo se puede conservar? Es decir, Buenos Aires conserva la boca, ¿no? Ahí está. ¿Cómo hace cada ciudad para conservar sin la retórica del turismo? Eso, es un tema, ¿no? Porque a su vez hablando, digo, de la pradera de alcohol no pertenece, Brando, sino que él armó un personaje, esa pradera que yo asocio a la carne. ¿Por qué no? No, bueno, ¿para qué? La pradera a la carne y el mar al pescado, y si algo no con los uruguayos es pescado. Entonces digo, hay unos italianos españoles que te hacen que el pescado no es pescado. Y los judíos, digo, hay que comer, uno lo come, yo lo come pescado porque estoy acostumbrada, por tradición. Pero, quiero decir que ahí en la parte gastronómica también las modas generan aproximación y gentrificaciones que van incorporando y probablemente de una manera bastante dentista también. Porque esta proximidad es cultural, está construida sobre la base de el reconocimiento de ciertos pasados para acercarse a eso. Yo tengo unos sobrinos que una vez mi hermana los llevó a Ciudad Vieja a mostrarles a Ciudad Vieja que eran los gozados. Porque nunca había ido a Ciudad Vieja y nada de lo que mi hermana les mostraba, mirá, acá nacimos en la edición yo y eso. Los chicos querían huir porque lo asociaron con lo viejo, los bockers, lo decadentes, no había árboles, no había nada y nada del encanto que mi hermana le quería transmitir fue escuchado. O sea que es necesaria la literatura y de alguna manera yo creo que el puerto, aún yo que nací ahí y que mis apueblos murieron ahí hasta mi adolescencia era un lugar donde yo iba mucho, para mí también está más presente de pronto a través del taller Toro García de lo que ellos abstrayeron a través de la pintura que además se habían instalado ahí también, por algo también habían elegido estar en Ciudad Vieja la gente del taller. Tenía, creo que a veces más presencial eso que el puerto mismo. El mediado. Claro, porque una no iba. Después que mi abuelo dejó de llevarme como uno llegaba hasta esa zona, que era la zona prohibida de la Autonomía, ¿no? Había un cinturón de castidad. Había un cinturón de castidad. No, por eso le digo que creo que en nosotros eso es histórico, ¿no? Y que sí, y que la ciudad es el puerto ampliado. Pero que creo que algunos los que vivimos así y otros como mis sobrinos no lo viven así en absoluto. Como mis sobrinos hacen que sea la mayor parte de la gente de determinada edad. ¿No? Que de pronto para... que de pronto el puerto es el mercado del puerto en Navidad. ¿No? Carolina Montemuinio Pepe y... Hay que terminar ya. ¿Por qué? Yo voy a renunciar. Sí. Carlos, yo lo que quería decir es que estamos que como una visión diferente, ¿no? Tanto como que por las fechas o qué sé yo. Pero yo creo que el puerto a lo largo de su historia para diferentes generaciones ha dejado diferentes cosas inevitablemente porque sí, porque es una entrada, porque es una salida, porque hay historias de... es inevitable, es imposible separarse de eso. Sí creo que... O sea, algo que yo tengo en mente estos últimos tiempos por lo que yo estoy haciendo ahora, que el puerto si bien es una entrada y es una salida y une, ¿no? O permite ingresos y uniones y separa. También separa mucho porque ingres... Por ejemplo, ¿no? A puntual el comercio, ¿no? O sea, hoy por hoy el puerto es importación, exportación, o sea, Montevideo exporta, o sea, Uruguay exporta, qué sé yo, de todo y... y también importa. Pero, ¿qué relaciona ahí también con los países con los que se importa y qué se exporta? O sea, no sé, a veces me parece que ahí lo material o lo inmaterial a lo que el puerto genera, como que me... Eso es lo que aún no logro descifrar con claridad, si el puerto une o separa cada vez más. Según el desarrollo de la historia y de la economía y de las regiones, ¿no? Sí. lo que quería comentar es que en los hechos me llamaste, es un poco un comienzo tuyo de la narración de lo que somos, lo que estamos haciendo ahora es discutir sobre algo nuevo, que es patrimonio, en realidad. El puerto está. Las anécdotas de lo que he contado acá están. Las huellas del tiempo están. Vamos a poner esa capa de patrimonio. ahora es al revés, es meterle un corsé a algo que ya estuvo y ya está y para mis hijos que van a... el 25 de diciembre o los de otros hijos que van a ser otra ciudad vieja. Tal cual. El problema es esa lectura que está en la narrativa. ¿Qué le estamos metiendo al puerto? Si no, estamos cerrando el camino porque los relatos existen, todos existen y conviven. Sí, pero cuando les contribuimos cuando les ponemos la etiqueta de los patrimonios les ponemos una capa más. Ese es el problema. La etiqueta el corsé que le están metiendo porque ahí es donde estamos nosotros entrando a darle otra cosa y en realidad tiene ya de por sí. Ya es patrimonio. No, lo tiene el patrimonio porque estamos leyendo alguna cosa que es contemporánea. Pero eso es el concepto de patrimonialidad. Pero el patrimonio como riqueza, como bien, existe. Eso ya... Sí, pero existe. Nadie hizo patrimonio porque... pero eso es un nombre que le damos ahora. Pero la cosa está ahí. La cosa está ahí. La historia es en capas. Tiene capas en teoría. Lo leís de acuerdo a la pincelada. Y ahora lo que le hacemos es poner otra capa más que le llama patrimonio. Bueno, dentro de eso es lo que estamos encosentando. El problema es si esas vidas que hemos descrito son parte de esa lectura que es un gran vaso lleno de patrimonio o es algo que lo estamos lleno de aprepo. Para mí lo estamos lleno de aprepo. Una artificialidad. Porque si no, estamos... Claro, la artificialidad que tú decías es cuando hay un relato y si tiene un valor de mérito de patrimonio. Además de patrimonio, no de relato. Hay una película italiana de Paolo Virzi que es de Livorno. Él es de Livorno. Y yo no conocía, no tenía presente cómo era Livorno. Y Livorno es una ciudad portuaria sucia, interesante. Era en torno a un cantante cuyo nombre ahora olvidé. Así que voy a ir a mi casa a buscarlo. Pero lo interesante de la película es cómo toda esa gente, esa barra de amigos. Paolo Virzi que se fue y su cine y este cantante y toda esa barra de amigos vivían en esa ciudad donde no había casi distinción entre ser puerto o no ser puerto. La relación con el agua, con la producción, con el arrabal incluido en todo. Me estaba acordando de una medida que hablábamos porque era yo pensé hablé de de Angelopulos ¿verdad? y porque el mar está tan presente obviamente en Grecia. Pero esto de Livorno con el carácter muy urbano fuertemente urbano la música de este hombre este hombre que es cineasta la cultura la cultura del puerto de la cual ellos hablan reflexionan pero mucho con mucho sentido además hacen el análisis del carácter de todos ellos relacionados con el puerto con cierta forma este medio lánguida de vivir hay toda una construcción que ellos hacen en torno a eso me parece lo más interesante después les paso un trato de que se llama la película si buscan a Paolo Birsi van a dar a la película y al cantante porque ahí sí tal vez también hay capas y capas y capas y capas y siglos y siglos y siglos de historia porque nosotros no dejamos de tener una historia demasiado breve y en ellos uno siente que bueno que vienen muy atrás que vienen muy atrás pero nosotros yo siempre siento que estamos empezando Pepe y decíamos que terminábamos con Pepe pero Amalia nos pidió así que cerramos con Amalia yo quiero primero bueno agradecer y decir que estamos felices en la casa de recibir esta actividad que que da para seguirla y que no hay por qué alargarla artificialmente y va a seguir en otros ámbitos y en este si se quiere me alegro mucho de haberlo alojado y de haber invitado a quienes invitamos porque nos han nos han acercado fragmentos de muchísimo interés de una cosa que no puede sino tener un acercamiento fragmentario por lo menos por ahora me parece especialmente relevante la distinción que hacía Amalia hace un momento entre el puerto la ciudad portuaria como distinción conceptual que después permite tomar caminos que son distintos porque la ciudad portuaria si uno es mucho más que la ciudad vieja estamos todos de acuerdo con eso ¿verdad? y tiene ramificaciones históricas y presentes que se meten en el interior del país es decir aquel que está esperando el catálogo del hondo país el fraile muerto es un producto de la ciudad portuaria ¿si? y está esperando ese catálogo porque sabe que el ferrocarril se lo va a llevar y que el puerto y está esperando el cargamento está esperando ¿vino el puerto o no vino el puerto? pregunta clase entonces me parece que es una distinción interesante en segundo lugar para decirlo de un modo exageradamente nominalista porque no tenemos tiempo el patrimonio no existe ¿si? salvo que nosotros lo narremos lo contemos lo pongamos en relato y en acción a través del relato de otro modo entiendo lo que se dice hay una base física real ¿verdad? y no solo física de costumbre ¿pero qué pasa? pasa que todos incluso acá acá ocurrió de lo que nos estamos quejando un poco es quejando pongámoslo entre comillas si queremos nos estamos quejando de la falta de narraciones públicas para ponerles un nombre ¿no? que circulan en la literatura que circulan en el cine que circulan en bienes de disfrute y hasta de consumo del común y todos al contrario lo que ponemos es nuestra subjetividad y hacemos y hacemos muchos relatos muy potentes y todos hablamos de nosotros o de nuestros padres o de nuestros abuelos mi papá nació en Pérez Castellano en Washington ¿sí? en el año 17 y entonces yo podría empezar arrancar de ahí que me llevaba porque tenía velaidades de pintor y de poeta y me llevaba a este al puerto donde pintaba unas marinas hoy nadie puede pintar una marina en Montevideo ¿verdad? y una vez escribió ¿eh? yo conocí uno que en instrucciones y Silva pintaba marinas ahí está ahí se te acabó ¿no? las marinas significan otra cosa ¿no? había un verso un verso de un poema que decía y al fondo nunca me voy a olvidar de eso y al fondo de la calle siempre presenta el río ¿ah? capaz que es el único verso que yo recuerdo de memoria ¿no? no sé si es bueno o es malo pero eso era el puerto la ciudad la ciudad vieja ¿no? a la que yo conocí por cuentos por relatos y por algún pasé ¿no? ahora ¿dónde están los los relatos potentes llevados al plano de lo que circula en la literatura y en el cine por ejemplo incluso en el cine de autor que estamos teniendo más recientemente no sé se me está ocurriendo ahora a mí me parece que los enemigos del dolor es un fracaso como película hecha por un buenísimo fotógrafo que utiliza Arauco Hernández que utiliza la ciudad vieja como escenario privilegiado para su relato para su cuento le da la espalda radical al puerto propiamente dicho hace venir a un extranjero en los años 80 en un ómnibus de la vieja copsa o sea resiste el puerto no lo quiere ver ¿no? no lo quiere ver ¿no? y entonces el cine digo el cine el cine reciente incluso porque nos podría dar yo no sé si la ciudad vieja y el puerto no es más un escenario una locación publicitaria ¿sabes? y de la publicidad que para los relatos cinematográficos y en la literatura la del siglo XIX la del siglo XX el acercamiento fragmentario las historias de exilio que empiezan en el puerto de Montevideo o terminan en el puerto de Montevideo según hablemos de Argentina o de Uruguay ¿dónde están llevadas al plano de las narraciones contundentes? ¿no? un poco sin embargo ahí hay yo creo que la vuelta de Wilson la vuelta de Wilson es el puerto y es la ciudad portuaria ¿no? porque Wilson podría haber retornado por otro lado ¿no? es casi como la última manifestación de una larguísima historia ¿no? es un desembarco ¿eh? es un desembarco y me quiere decir mucho bueno me fui al diablo y muy largo perdón en el lugar en el lugar en el lugar donde estaba en el medio de entrar por el puerto el otro por la boca del lobo cuando voy de Wilson y este cuarto todavía está en el barrio está bien sí bueno es cierto si Buenos Aires se construyó de espaldas al río lo que ellos llaman el río no es el mar no la ciudad móvil nosotros tenemos esa vivencia del mar más que de la de la ciudad extendida del puerto para para sí es verdad es bueno 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 y no nos hablamos a los triamón no nos hablamos es importante no irnos sin recordar a los triamón ni al río de la plata de la plata